importante espacio televisivo. En primer lugar, la intervención inicial decía la situación mundial que se presenta, realmente como se ha explicado, el mundo está libre de una dura batalla contra esta pandemia provocada por el nuevo coronavirus. Aunque se está dando información prácticamente estable, nuestro pueblo se mantiene informado. Eso, traducido en número, tiene un impacto importante y ya hasta el día de ayer, 157 países han estado confirmando casos. 242.488 casos confirmados al cierre del día de ayer, con una letalidad, y entiende esa letalidad, cuántos mueren por cada 100 personas que se enferman, que supera un 4%. Las personas que han fallecido hasta el momento, 9.885, y ya la OMS está informando de 92 países que tienen transmisión. Por lo tanto, estamos hablando de 157 países afectados, pero 92 que ya se incluyen que tienen transmisión dentro de ellos. Como se sabe, China, Italia, Irán, España, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur y Alemania están reportando los mayores casos. Y en la región de las Américas ya están afectados 31 países. El 88% de los países de la región y 9 territorios de ultramar. Destacamos siempre que lo miramos por la cercanía, Estados Unidos, con 14.250 personas confirmadas y 150 fallecidos. Seguido por Canadá, Brasil y Chile, que reportan el mayor número de confirmados, aunque reitero, hay 31 países que ya lo han hecho. Esto habla, como es lógico, de los riesgos presentes y de por qué este análisis nuevo que se ha estado haciendo con relación a medidas que debemos incrementar. En cuanto a la situación nacional, hay que decir que el plan, desde que se consiguió en enero todas las medidas de refuerzo que después se han estado aplicando en el país, ha permitido que se haya seguido vigilando a nuestra población, a todas las personas que ingresan a nuestro país. Hasta este momento, por el sistema de vigilancia y los tres laboratorios que, como explicamos el día reciente, ya están disponibles, el IPK como centro de referencia, pero el Laboratorio de Biología Molecular de Vía Clara y también el Laboratorio de Biología Molecular de Santiago de Cuba, ya han permitido confirmar 21 casos en el país. Es decir, ahí habíamos cerrado el día con 16, ya después de los análisis que se han realizado en el día de hoy, esto es un proceso que se mantiene de manera continua, vinculado al seguimiento de los pacientes, y ahí tenemos 21 casos que han estado confirmados, de ellos 10 han sido de otras nacionalidades, y 11 son residentes de nuestro país que han venido de otras naciones con transmisión, y en el caso de dos que han estado vinculados a personas que también han ingresado al país de países con transmisión. Es lamentable, lo informamos oportunamente, el fallecimiento de un paciente italiano, una persona que, a pesar de un grupo importante de intensivistas, no solo del IPK, sino también de experiencia en el país, estuvieron participando en su atención, y no fue posible salvarlo, pero tuvo toda una atención diferenciada durante su estancia e ingreso en los servicios de salud del país. El resto de los pacientes se mantienen clínicamente estables hasta este momento, pero que mantenemos confirmados. Hoy se informó a la salida de un paciente norteamericano a los que había sido reportado en una ambulancia de Estados Unidos. Ese es un proceso que realizamos hoy en la mañana, bien coordinado, se realizó en una ambulancia aérea, se tomaron todas las medidas, yo creo que la experiencia de lo que hicimos recientemente con el crucero, nos permitió también tener ya el camino de cómo proceder ante esto, y se hizo coordinadamente entre los dos países, y entre el personal médico, que aseguró que de manera efectiva pudiera regresar a su país. Y también se encontraba clínicamente estable. Hay otras 716 personas que estamos en seguimiento, y hablamos de eso porque, como todos los días estamos informando a la población, es importante que se entienda que mantenemos una vigilancia estrecha del resto de las personas del país que pueden tener síntomas respiratorios, o que pueden haber estado asociadas a personas que hayan ingresado al país de otras nacionalidades, y que puedan tener síntomas. Para nosotros, cualquier caso, que esté vinculado a una persona que haya venido de un país en transmisión y tenga síntomas respiratorios, es un paciente sospechoso, mientras no demostramos lo contrario. Por eso, hay un grupo de personas que ingresan en los centros que hemos creado para este fin, personas que van a los centros ya de pacientes donde tenemos pacientes confirmados, otros que mantenemos bajo vigilancia, y ese número de personas lo mantenemos, y otras 26.000 mantenemos vigilándolas en la comunidad. Y eso es uno de aquellos contactos que menos estrechos los pacientes que están, pero que también son de interés para poder identificarse ante el tiempo transcurrido puedan desarrollar algún signo de enfermedad. Como se explicó, no solo estudiamos la enfermedad del COVID o este nuevo coronavirus, hay otros virus respiratorios que estudiamos en el país, lo hacemos normalmente, el país tiene un buen sistema de vigilancia de las enfermedades transmisibles, el Instituto de Medicina Autónoma Pedro Curis es el centro rector de esta actividad, y normalmente lo hacemos en todas las épocas del año para saber qué es lo que está circulando, por lo tanto, no solo el nuevo coronavirus, sino otros 17 virus que nos mantenemos en toda Cuba y que nos ha permitido identificar otros que están circulando en estos momentos, fundamentalmente el virus de la influenza A. Es importante, Randy, el presidente ha planteado algunos elementos en su intervención que tienen que ver con las experiencias que hemos ido acumulando y que son la base de estas medidas que prácticamente todos los organismos estamos tomando. Y no es que hayamos renunciado a ninguna de las medidas del plan. Es decir, todas las medidas que en su momento hemos explicado en la mesa redonda, que se explicaron también por el primer, se mantienen y lo que hacemos es incrementarlo. Porque no hemos dejado de seguir preparando nuestro personal, es decir, el programa de capacitación al personal de la salud, al resto de los organismos, las medidas vinculadas a la organización de los servicios de salud, un elemento clave, es la preparación que está directamente vinculada a las personas que puedan ser sospechosas de esta enfermedad. Mantenemos todas las medidas de control sanitario en frontera, aún cuando haya una disminución del número de viajeros, cuando ingresen al país los nacionales y otros que en el orden de residencia en Cuba puedan estar entrando. Todo lo que tiene que ver con la comunicación y hay experiencias que hemos estado compartiendo del propio China, de otros países que han tenido medidas efectivas, medidas que tienen que ver con una buena organización, capacitación, además con medidas innovadoras. Por eso, insistir, antes de entrar en otras medidas, es el tema vinculado a acudir de manera inmediata a los servicios de salud. Muchas personas preguntan, bueno, ¿a quién se le hace la prueba? La prueba tiene estipulado un protocolo de a quién se la estamos haciendo y por eso es importante todo el elemento que también está dentro de las acciones fundamentales, que es la búsqueda activa de pacientes con síntomas respiratorios y su adecuada clasificación. Se ha estado insistiendo constantemente en la pesquisa activa, es decir, todo lo que estamos haciendo y buscando pacientes que puedan tener síntomas respiratorios y a partir de la clasificación que se haga de estas personas, entonces se define a quién se le hace estas pruebas, porque no solo se le estudia el COVID, la enfermedad del COVID, también se pueden estudiar otros videos respiratorios para poder descartarlo. Y por lo tanto, es un programa que tenemos bien establecido. El aislamiento de los casos sospechosos, todo lo que estamos haciendo. Y el distanciamiento social, como un elemento que ahora se ha estado hablando mucho. Yo lo voy, el presidente lo concepto, voy a tirar un ejemplo. Ayer hablaba con un compañero que la hija cumplía años y me decía que tenía previsto salir con la familia a celebrar el cumpleaños, me dijo que había cambiado de idea, que se iba a quedar en la casa celebrando el cumpleaños. Yo creo que esa es una medida responsable entre las que se han estado pidiendo para que la persona pueda participar de manera activa en evitar exponerse y también exponer a otras personas. Otro elemento clave, y estoy hablando de puntos que son experiencias internacionales que hemos ido incorporando estando dentro de nuestro plan, tiene que ver con los grupos vulnerables. Hay un grupo de tareas que no voy a especificar, lo hemos discutido con todas las provincias, con los gobiernos provinciales, con los directores provinciales, y es el trabajo que tenemos que hacer en nuestras instituciones sociales. Se hablaba de la vulnerabilidad de los adultos mayores. Es decir, realmente son más vulnerables a desarrollar cuadros graves, pero no por eso nadie puede descuidarse. Es decir, no son solo ellos los que pueden enfermar, pueden enfermar personas jóvenes y pueden enfermar niños. De ahí que la tarea de protección, aunque para este grupo poblacional específico estamos previendo tareas básicas para evitar que se nos enferme. Y las medidas de higiene que también...